entre el equipo opcional para participar en este deporte extremo están las vendas y el pañuelo rojo su uso aunque simple es útil durante una partida especialmente en campos grandes cuando un jugador es alcanzado por una bb además de gritar herido o hit se pone sobre su cabeza un pañuelo rojo independientemente de si permanece en el campo o se dirige al punto designado para revivir otros jugadores pueden identificar fácilmente que no es necesario volverla a disparar a esta persona en particular el uso de las vendas depende de las reglas para revivir de un juego sin embargo son útiles por dos razones obliga a un retardo para revivir a un jugador haciendo más riesgoso y por ende más emocionante el rescate de un compañero y también visiblemente se lleva cuenta de las veces que un amigo ha sido revivido como muchas cosas en este deporte hay más de una manera de hacer las cosas pero el presupuesto no es pretexto para dejar de hacerlo que otras opciones se te ocurren para este fin